Este mensaje es para ti. Abre tu corazón. Permite que el sonido te conecte. Conexión con el Arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado 441 y conviértete en un canal y en un espiral de energía amarilla dorada, activándose en ti y conectándote a la sabiduría divina. Ahora, siente cómo la sabiduría divina, cómo las energías más puras y divinas te envuelven. Percibe, percibe esa energía y escuchamos al Arcángel Jofiel. Confía. Confía en ti. Confía en tus infinitas posibilidades, en tus infinitas capacidades. Confía en tus infinitas posibilidades. Confía en tu infinito amor. Llevas tiempo recibiendo mensajes muy reveladores. Confía en ellos. Confía en tu intuición. Confía en tu capacidad. Confía en tu luz. Confía en tu espíritu. Confía en tu corazón. 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 Dios te envía todos sus dones, todas sus herramientas, por infinitos canales. Percibelos. Y recibelos. Confía. Confía en lo que escuchas y te gusta y te acerca. Confía en lo que sientes que no es para ti y te aleja. Confía en tu cuerpo cuando él se abre y te indica que es el camino correcto. Confía en tu cuerpo cuando él se cierra. Confía en el planeta. Confía en las señales que recibes en cada instante. Confía en tu ser divino y confía. Confía en tu fuerza. Confía en tu magia. Confía en tu luz. Confía. La confianza te abrirá las puertas de todo aquello que pides, de todo aquello que sueñas, de todo aquello que deseas. Si confías plenamente, será inevitable que no vivas la vida plena que mereces. Confía por completo. Siente una profunda confianza por ti y un infinito respeto. Confía en tu capacidad de atraer a tu vida todo lo bueno y confía en que todo lo bueno está llegando ya y está entrando sin llamar y te está sorprendiendo. Confía. Confía, confía, confía y repítelo. Confío, confío en mí, confío en mi intuición, confío en Dios, confío en mi corazón, confío en mis capacidades. Confío en mis capacidades. Confío en la vida que está a mi favor. Confío en los ángeles, confío en Dios. Confío en los ángeles, confío en los ángeles, confío en los ángeles. Puedes poner este mensaje tantas veces como lo necesites, para regresar a la confianza, para regresar a la luz amarilla dorada, para regresar a la sabiduría divina, para elevar tu frecuencia. Confío en los ángeles, confío en los ángeles, hasta que te ancles en ese halo de confianza, pues esa confianza es el imán que atrae todo lo que deseas. Confío en los ángeles, siente cómo Dios te abraza, cuánto Dios te ama, confía en ese amor y esa confianza lo está haciendo todo posible. Todo lo bueno te alcanza, te encuentra y se queda junto a ti. Gracias por la escucha, gracias por la confianza, gracias por compartir este mensaje, gracias por aportar tu luz divina a este tu templo. Yo, libertad castrocano, te abrazo en mi corazón, te bendigo y te amo.